Estamos aquí en Medjugorje. ¿Qué es tu nombre? Madeline Mendoza. ¿Tú eres de qué país? Resido en Nueva York. ¿Cuándo has escuchado por la primera vez de Medjugorje? Medjugorje lo escuché casualmente por un testimonio que escuché en YouTube. Y averigüé, averigüé, coincidió con una imagen que tenía en mi casa. Nunca sabía quién era y descubrí que era la Virgen de la Paz. Y que en realidad había aquí un santuario mariano que se podía visitar. ¿Y cómo fue tu primera experiencia en Medjugorje? ¿Qué has sentido cuando has venido aquí? El sentimiento es de paz, tranquilidad y entregarte, un corazón abierto, un abandono. ¿Y has recibido sanación aquí? Sí. ¿En qué manera? Espiritual, espiritual mayormente, sí. Es como una iluminación de conciencia. ¿Aquí? Sí. Lo que se dice es como el cielo toca la tierra, ¿no? Sí. ¿De qué estuvo sanado en tu vida? ¿Puedes describirlo conmigo? Sí, te podría decir que primeramente, como es una iluminación de conciencia, es como ver todos esos pecados ocultos y sacarlo al aire. La Virgen te lo deja ver, de una manera sublime como es ella, de una manera pura, sin mucho apuro, pero tú lo notas. Entonces, al mismo tiempo es dolor porque te das cuenta que tú estás ensuciando mi alma y ensuciándola también a ella. Sí, se llama aquí la Escuela de la Virgen Eliate, toca al fondo tus heridas, ¿no? Sí. Es la luz. ¿Y cuántas veces estuviste en México hoy? Tres veces. Tres veces. ¿Y cada vez estuve tocado de una manera aquí? De manera diferente. En los otros momentos, ¿cómo estuviste en los otros momentos? Los otros momentos fueron momentos mayormente, muchas veces de tristeza, porque he notado los pecados míos muy fuertes, lo he podido sentir. ¿Y puedes cambiar aquí? ¿Puedes ir a la confesión? Claro, sí. ¿Es un momento de liberación de estar en la confesión? Sí, sí. Wow, te ha gustado mucho. Sí, fascinante. Y, ¿qué quieres decir a la gente? ¿Por qué deben venir mucho hoy? Porque es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Wow, ¿es verdad? Sí, es cierto. ¿Has ido al monte de liberaciones? Sí. ¿Cómo has ido para ti? Excelente. ¿Cómo te sientes arriba cuando estás frente de la Virgen? Me gusta desde el principio, no principalmente cuando estoy arriba. Lo disfruto mucho. Vas meditando el rosario gozoso. En realidad me gustan todas las imágenes en piedra. Me gusta mucho meditarla. Es increíble. Cada vez que la medito encuentro algo nuevo. No importa cuántas veces vaya. Cada vez que la medito puedo encontrar algún detallito nuevo que me sorprende. El monte de la cruz, ¿tú estuviste también? Sí. ¿Qué es la diferencia entre los dos? El monte de la cruz es un poquito más largo y alto. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Otro sentimiento que tienes en el monte de cruz? ¿Cómo puedes describir ahí? Sí. Ahí el sentimiento es un poquito como más de... Es como cuando tú vas al monte de Pódromo, el sentimiento es... Bueno, los dos son paz. Pero de verdad que se vive diferente. No sé cómo describírtelo. Pero sí es que... En el monte de Criseva, que es el otro. ¿Este es el monte de cruz? Sí, exactamente. Ese es como que lo... Me da más fuerte. Me da más fuerte. ¿Y el bordeo, el monte de las apariciones, cómo es esto? Yo lo medito más. Yo lo medito más. ¿Y qué quieres decir a la gente por qué deben venir aquí a Medjugorje? La venida de Medjugorje es una... Tiene que estar preparado, venir con el corazón abierto. Para aceptar todo lo que la Virgen nos va a dar. Para prepararse. Porque es una iluminación de conciencia. No rechazar nada. Estar abandonado totalmente. A cualquiera persona que se te acerque. Ir a los lugares, no importa que tú no quieras ir. Simplemente recibir esa invitación. Porque tú no sabes si ahí es que está el mensaje de la Virgen y que el Señor te tenga. Cualquiera persona que esté a tu lado, aunque sea comiendo, es un ángel que el Señor te manda. Es algo que te quiere decir. No rechazar a nadie. Eso es muy importante aquí. Vivir, vivir abiertamente como la Virgen nos manda. Es como ir y admirar. Es tan lindo ir a la iglesia o ir allá a la cruz y mirar su cruz, imaginarse su hijo crucificado. Porque ahí es que tú vas a encontrar la verdadera paz. Muchísimas gracias a todos. Siempre a tu orden. Chao. Ok, bye.